Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más al canal Ideas con Lucy. Yo soy Lucy para los nuevos que van llegando y aún no me conocen. El día de hoy mis corazones les voy a compartir un video más para este verano. Espero que estas ideas sean de su agrado, que le gusten y que se motiven a decorar su casita. Sin más nada que decirle mis corazones, le quiero recordar que si eres nuevo por este canal y no te has suscrito, te invito a que te suscriba, a que active la campanita para que cada vez que yo suba un video, pues YouTube te notifique. No olvides seguirme por Instagram, Ideas con Lucy 01. Así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este video del día de hoy. Mis amores, lo primero que les quiero mostrar es que miren cómo tengo la sala actualmente. O sea, ya ustedes vieron que puse ese mueblecito ahí, así. Aquí volví a colocar mi cuadro. Miren mis amores, este es el mueble nuevo que estuve comprando. Disculpen los cables que ustedes ven aquí, aquí en esta parte. Esta copana aquí es una bocina que estuve comprando para la televisión. Para esta esquina de aquí, miren, en esta esquina. Quiero tratar de tapar lo que es el cable, este cable, pero no se va a tapar mucho. Voy a colocarle su tapa al ginger y le voy a estar colocando esta alquilnarda. Le voy a colocar este otro ginger. Miren. Es para que se tape un poco, pero no es que se tape gran cosa. En esta parte de aquí del medio. Voy a usar esta cajita y vamos a colocar estos controles. Muchos de ustedes ya conocen este ginger. Ahí se ve blanco, pero en realidad es color beige. Lo voy a colocar aquí en esta esquinita. Voy a colocar estas ramas, miren. Están súper lindas. Estas ya yo les dije en un video blog donde yo las estuve comprando. Y aquí voy a colocar esta vela. Miren. Esto huele riquísimo. Entonces esta la voy a colocar aquí. La voy a colocar ahí. Mis amores, y miren cómo quedó. Esta área aquí del mueblecito. Bueno, mis amores. Para el comedor, miren, le voy a mostrar que tuve dejándole estas plantas aquí. Esta la tuve poniendo aquí. Esta se me estuvo a dañar porque la puse en un lugar, pero no le gustó y se estaba como dañando. Y esta sí, esta sí le gusta este lugar. Por aquí estuve dejando este cuadrito, que ya tenía anteriormente. Para el comedor voy a estar utilizando estos individuales, que ya ustedes me lo han visto en otro video anterior. Voy a colocar uno. Voy a colocar esto plato. También voy a estar utilizando estas hermosuras que se deben aquí. Estos los estuve comprando en Ikea. Le mostré en un video que lo compré en Ikea. También voy a utilizar estas servilletas, que las estuve creando yo. Voy a utilizar también estos aros. Miren qué lindos. Yo no sé por qué brillan tanto, en realidad. No sé por qué brillan tanto, pero súper, miren. Están súper bonitos. Miren, son de mariposas. Este color está precioso, mis amores. Entonces, le quería colocar unas servilletas en azul, pero las servilletas que tengo azules tienen muchas flores y rama. Entonces dije, no, mejor la voy a colocar así con esta, porque este color no opaca tanto lo que es el diseño del plato. Se ve súper bonito. Me gusta mucho así como se ve. Ustedes me dejan ahí en los comentarios ver qué tal. En la parte del centro voy a utilizar esta bandeja, miren. Vamos a colocarla aquí en el centro. Voy a utilizar este ginger. Le voy a colocar estas flores, miren. Están muy lindas. Estas las compré en una tienda cerca de aquí de casa. Yo se las mostré en un video blog en el canal de blog. Colocando, mis amores, esta vela, miren, en color dorado. También vamos a utilizar lo que es esta pera con esta hojita en dorado. Miren qué bonita. Esta es de Hong Good. Le voy a colocar azotapá aquí al lado del ginger. Mi pera. Aquí vamos a balancear el color. Y voy a colocar esta vela así. Esta vela huele riquísimo, mis amores. Mis amores, para la entrada, para este mueblecito de aquí de la entrada, voy a estar colocando aquí esta hermosura que ya ustedes la han visto también. Voy a utilizar este libro, una cajita, para darle altura. La voy a colocar aquí. Voy a colocar mi ginger. También voy a colocar en esta parte de aquí, miren, este arreglito, que es el mismo tono del que estoy utilizando, miren. Esta base transparente, sí, para que no... Me voy a colocar aquí así, bien linda. Y en esta parte de aquí, voy a colocar estos candelabros, que ya lo vieron en un video anterior, que se lo estuve mostrando también. Y a ellos le vamos a colocar estas velas. Así se va a quedar la entrada por ahora. Miren qué bonita se va mirando. Luego que termine, le voy a hacer un recorrido por toda la decoración. Continúo con aquí, con la silla. Como esta silla que está aquí, la cual le voy a estar colocando este cojín. Y también le voy a estar colocando este azul. Miren qué lindo se ve. Mis amores, en esta otra mesita, voy a estar colocando también en ella, este candelabro con este topiario. Voy a colocar estas florecitas, miren. Que son el mismo tono, el mismo tono que las demás. La voy a colocar aquí, así. Y en esta partecita de aquí delante, voy a colocar esta pieza. Miren qué linda. Está súper bonita. No le he podido quitar esto que tiene aquí, pero mal paso se la quito. Esta pieza es de Honggood. Eso es todo lo que voy a dejar en ella. Se ve súper bonita. Me gusta mucho el tono verde. Resalta bastante bonito. Para esta otra, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Voy a colocar los mismos cojines. Mis amores, para esta mesa, voy a estar utilizando este libro. Esta cajita del libro, perdón. La voy a utilizar así. No quiero que se vean tantas letras, porque voy a estar colocando este otro. Miren. Para que no se vea tantas letras, entonces la voy a colocar así. Voy a colocar esta plantita. No quise colocar un arreglo aquí porque sentí que era muchas flores y muchas cosas. Entonces, lo quise dejar así, como más despejado. También, en esta parte de aquí, voy a colocar esta otra pieza que ya ustedes me la conocen. Y voy a colocar estos portavasos. Y voy a colocar estos portavasos. Esto es todo lo que voy a dejar en esta mesa. Mis amores, en este sofá, voy a estar colocando este cojín en el centro. O sea, voy a colocar dos de este color. Dos de estos azules. Miren, este color y este se ve precioso. Precioso, precioso. A mí me gustó mucho la combinación. Entonces, voy a colocar este por acá. Este es el centro. Quise hacerle algo muy sencillito y bastante cómodo porque no quise como colocar muchas cosas. Voy a estar colocando esta bandeja. Esta bandeja de mármol pesa bastante, mis amores. Miren, voy a colocar este ginger. Miren qué hermoso. Esta belleza. La voy a estar colocando ahí. Está bien lindo, ¿verdad? Se ve precioso. Me gustó mucho esa combinación de colores que hice. También le voy a estar colocando este pajarito aquí. Le voy a colocar lo que es esta hermosa vela y el apagador de velas que se lo voy a colocar aquí. Así. La tapa. La voy a colocar así al ladito. Miren, a mí me gusta mucho cómo se ve. Cómo se ve así. Pero casi las tapas. No me gusta dejarla así porque Mateo luego me la coge. La sube en su carrito y anda en la casa entera con la tapa de los ginger y yo con el Jesús en la boca de que él no me la rompa. Ay, eso pasa cuando uno tiene niño chiquito, pero ellos no saben, ¿verdad? Pero yo lo estoy tratando de enseñar para que él no rompa nada. Hasta ahora no me ha rompido nada. Miren, voy a colocarle estas... ¿Cómo se llaman? Ay, se llaman, se llaman... Se me olvidó el nombre. Ay, ay, ay. La voy a colocar así. Son cuatro. Estas son de Amazon. Estas yo no les dejo el link porque la verdad son muy poquitas, pero se ven bonitas, se ven lindas, muy elegantes, muy sutil. Se ve preciosa. Estas son cuatro. Son cuatro. Estas son cuatro. Gracias por ver el video. 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 Espero que estas ideas que te compartí el día de hoy hayan sido de tu agrado. Que me dejes un like si te gustó este video. Y nada mis corazones no olvides dejar tu comentario, seguirme por Instagram y suscribirte a este canal que es totalmente gratis. Nos vemos en otro próximo video. Bye, bye.